Gracias por estar con nosotros, iniciamos con toda la información en una ofensiva contra el homicidio, tráfico de superfacientes y desplazamiento forzado en Jumbo, dejan la captura de 35 personas. Para saber más detalles de este importante operativo, hacemos contacto a esta hora del día con Yamit Peña, periodista del Informativo 14. Yamit, buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes para usted André Felipe y televidentes del Informativo 14. Así es, a esta hora del día los saludo desde el comando de la Policía Metropolitana de Cali, porque hace pocos minutos las autoridades dieron a conocer de un importante operativo que se llevó a cabo en la madrugada de este jueves y tiene que ver por supuesto con la ofensiva contra el homicidio, el tráfico de superfacientes y desplazamiento forzado en el municipio de Jumbo, una importante captura donde se logró la desarticulación de la banda delincuencial conocida como el Guajiro. Hace pocos minutos el brigadier general Fabio López, comandante de la región 4 de la Policía Nacional, pues habló de este importante operativo que se llevó a cabo. Se llevó a cabo una operación esta mañana con 200 integrantes, tanto de policía como del CTI, donde se hicieron allanamientos simultáneos y la captura de 25 personas y otras 10 personas se le imputó cargos, siendo notificados en cárceles. Para un total de 35 integrantes de la estructura del grupo delincuencial del crimen organizado alias el Guajiro. Prácticamente afectamos esta estructura que delinquía en la jurisdicción de Jumbo Valle. Están inmersos en homicidios, 25 homicidios, ejecutados por esta estructura del crimen. Están inmersos en concierto palinquir agravado, homicidios agravados, tráfico local de sus pacientes, desplazamiento forzado. Estas personas fueron capturadas y dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por estos delitos. Pues Andrés Felipe y televidentes del informativo 14, en este importante operativo participaron 250 uniformados que dejó la captura de 25 personas y 10 imputaciones. Dentro de los algunos hechos de esta banda delincuencial está el asesinato de uno de los familiares del actual alcalde del municipio de Jumbo, en el departamento del Valle del Cauca. Andrés Felipe, esta es toda la información desde el comando de la Policía Metropolitana de Cali. Continúe con más noticias en el informativo 14.